Dice el Señor, ¿sabes una cosa? Que hoy a la 1 de la mañana la muerte iba a arrebatar tu vida. ¡Rama, chiqui, chiqui, mi hija! Señor amado, Señor de la gloria, gracias por que tú los has traído. Pero yo te amo, hijo mío. Y por eso tú venías sintiendo, dice el Señor, aún, que te sentías enfermo y que sentías que algo te perseguía. Pero hoy has encontrado la salvación. Dice el Señor, es encontrarte conmigo. Y rama, eso ama a tu familia. Y vive la vida como si fuera el último día que vas a vivir, rama, chiqui, mi hija. Yo me había sentido en la mañana, todo el día, con los ojos hinchados y enojado. Entonces todavía ahorita que veníamos hablando, yo y mi esposa en el camino, veníamos discutiendo los dos. Yo le dije a él que, ya él venía molesto y venía enojado. Yo sé que él se enoja, pero ahora yo lo miraba como su cara, como mucho coraje. Y yo le dije a él, le digo, porque él me dijo que se sentía hasta mal. Y yo le dije, yo creo que a ti no te quieren ver enfermo. Le dije, a ti te quieren ver muerto. Delante de ti, Señor. Y le ordeno a la sombra de muerte. Que asignaron en contra de él, que no tiene poder y autoridad. La sangre de Cristo tiene poder. Yo se lo dije, no hace ni una hora. Ni una hora que me lo dijo ella. Yo se lo dije a él. Y entonces ahorita que salimos de aquí, estaba la señora aquí, porque yo miraba que ella se reía. Pero yo dije, yo ni sé, pues yo dije, ha de vender cosas. Él me dijo, ok, la señora quiere decir, quiere algo. Yo le dije, ha de querer vender algo, vámonos. Le digo, no, tenemos tiempo para estar. Pero él dijo, no, creo que es algo de Dios. Entonces le dije, no, vamos a regresarnos. Yo ahora le dije a él que lo querían ver tumbado. Yo le dije hace rato, se lo dije a él. Que lo querían ver muerto. ¿Usted me había contado esto a mí? No. ¿Usted me conoce a mí? No la conoce. Oh, Señor, gracias, Padre. La gloria y la honra para ti. Gracias, Señor Jesús. Porque tú me dijiste, háblale a esa pareja. Porque ese espíritu de muerte, que hoy iba a llegar por su vida. Hoy iba a acabar con su vida. Y sabes una cosa, hijito mío, que si hubieras muerto, tu alma se hubiera perdido. Porque no estás preparado para partir conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino a través de mí, dice el Señor. Yo tengo planes y propósitos contigo, hijito mío. Yo te amo, pequeño mío, te dice el Señor. Porque eres importante para mí. Y es el tiempo que tú buscas mi presencia, hijito mío. Mira a tu familia. Mira que este niño está pequeño. Mira que te he puesto una mujer que te ama. A la vasaya. Hoy a la una de la mañana ibas a morir. Pero te doy una oportunidad que vivas. Hijo mío. Llega los apanes. A veces te dedicas tanto a trabajar. Y no es malo que trabajes. Pero hay que descuidar buscar mi presencia. Yo te traje, dice el Señor. Yo te he bendecido. Y aún te voy a bendecir más. Pero sabes una cosa. Búscame el rostro. Búscame mi presencia. Búscame, hijo mío. Porque te doy una oportunidad. De que vivas más años de vida. Pero nunca se te olvide. Cuenta encontrarte con mi presencia, te dice el Señor. Pero sí, yo le dije a él. Y ahorita que la pastora oró, ella dice que vio la muerte en él. Todo lo que vio. Y yo le creo porque yo. Ya lo había sentido. Bueno, me dio tanto dolor en mi corazón. Porque cuando vi al niño, yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Que ese hombre lo van a matar. Y el Señor decía, a la una de la mañana. Él no pasa. Él no pasa de la una de la mañana porque ya la muerte. Ya, mejor dicho, lo que han hecho para que él ya muera. Ay, Señor. Pero el niño, me da cosas con el niño, Padre. Y yo me angustié tanto en ese momento que me dio esas ganas de llorar. Cuando yo vi que él se fue y no me prestó atención. Pero cómo es de lindo el Señor. Cómo Dios te ama, Pablo. Que Dios lo hace devolver de su carro. Ya se había ido, él se devuelve. Y después que ya el Señor le habla. Y su esposa le dice, no hace ni una hora que venían hablando. Pues precisamente de que no lo querían ver, pero no, sino muerto. Verdad que la honra y la gloria sea para Dios. Hay un Dios que habla, que ama. Y cómo los tenían peleando con contienda. Porque el diablo vino a optar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué sintieron cuando estaba orando por ustedes, Pablo? ¿Qué sentiste? Yo sentía como que me tambaleaba y como que si estuviera borracho. Le digo yo, gracias a Dios, no tomo. Le digo, pero me sentía débil. Entonces, como le digo a mi esposa, que yo me sentía cansado. Pues ya también a veces, como ya quería yo tirar la toalla, le decía siempre, le he dicho a ella. Y yo soy de las personas que siempre trato de luchar. Si me caigo, me levanto, vuelvo a seguir. Pero ya había veces que decía que ya no podía más. Impresionante. También vi que te quebrantaste, empezaste a llorar. ¿Qué sentiste que empezaste a llorar, Pablo? Sentí tranquilidad. Aleluya. Me sentí más despejado de la mente, ya no estrés, más tranquilo. Mis hombros empezaron como a sentirse como cosquillosos, donde yo creo que todo el peso que trae va ya en los hombros. Y ya me siento más tranquilo. ¿Nunca antes habías sentido la presencia de Dios en tu vida así como hoy? No como hoy. Aleluya. Gracias.